¡Bien! 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 Integrantes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior condenaron la falsedad de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos para imponer sanciones a sus agentes y oficiales al responsabilizarlos de reprimir al pueblo durante los hechos violentos y actos vandálicos del pasado 11 de julio. Los participantes en el acto de repudio enfatizaron que las recientes declaraciones de la administración de Joe Biden reflejan el cinismo y la desvergüenza de la estrategia norteamericana para manipular la opinión pública nacional y extranjera. El objetivo de nosotros de la Brigada Especial Nacional no es reprimir al pueblo ni reprimir a ningún ciudadano sino llevar la obediencia, la disciplina y la protección de todos nuestros hijos y de todo nuestro pueblo. Salimos a cumplir las misiones con un escudo moral salimos a cumplir las misiones con los principios que nos han inculcado y sobre todo no usamos armamento. Estos jóvenes actúan con estricto apego a la Constitución de la República y absoluto respeto a las normas que rigen su conducta. Que estos mercenarios puedan estar seguros que nosotros nunca vamos a decaer ni a dar un paso atrás. Hemos salido a la calle para decirle al pueblo revolucionario cubano que estamos con ellos, que los apoyamos, los defenderemos y estaremos siempre ahí para cuidar de sus sueños para que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestra familia puedan dormir tranquilos y estén conscientes de la labor que estamos cumpliendo en la labor revolucionaria. Allí donde intentaron socavar los pilares de un proyecto político genuino y popular recibieron la gratitud de un pueblo leal a su historia y defensor de la paz. Es un motivo y una satisfacción grande ver al pueblo cuando pasamos por muchos lugares que nos aplauden, es algo increíble, un sentimiento tan sano y tan puro que es difícil de explicar. El acto estuvo presidido por jefes del MININ y la segunda secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ailín Álvarez García quien reconoció la valía y la humanidad de los gallos negros para mantener las conquistas de la revolución. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Unión de Jóvenes Comunistas